hola chicos y chicas bienvenidos un día más a nuestro canal hoy va a ser el vídeo de room tour todo lo que os había dicho que estoy cambiando en mi habitación os lo voy a enseñar ahora para la gente que no me conoce yo me llamo sana espero que te quedes hasta el final para disfrutar de este vídeo y recordar darle like activar la campanita y suscribiros y empezamos nada más entrar en la habitación tengo esta pescita que he comprado en ikea que ahí tengo puesto las toallas y así me ocupan en un sitio ya que chula y luego este es el zapatero que os he enseñado en el vídeo de ikea veis que me ocupa poquísimo espacio lo tengo aquí pegado al armario puesto y aquí ya tengo colocadas todas las zapatillas aquí tengo más y aquí también tengo más zapatillas que están aquí puestas lo único que tengo a ver uno más grande no había si hubiera sido la largura del armario pero ha sido mejor pero no hay y como no quería que esté así tan vacío he puesto este gatito que por la noche viene muy bien porque mirar tiene esta luz que va cambiando de color y me parece súper gracioso y nikea me he cogido este florero y le he puesto así los del bambú que me gusta un montón cómo queda aquí luego esta es un porta velas pero le he puesto esta plantita artificial y me gusta cómo queda y esta la he cogido en una tienda que se llama jsyk que acaban de abrir hace poco en nuestra ciudad y me parece súper original mira también tiene luz y queda así así no queda tan vacío y tan feo y ya no parece casi un zapatero porque está así queda muy original y aquí me he cogido un armario súper súper grande porque como tengo bastante ropa porque no paro de gastar y así ya me cabe toda la ropa aquí en estas puertas he cogido y he colocado los cardigan los monos los petos los vestidos las cosas que suelo ponerme a diario me refiero que las que más utilizo lo tengo tallo ordenado ahí también para no desperdiciar el sitio también he puesto ahí ropa esa de ahí es una mantita para la cama allá abajo he puesto ropa de pijamas y cosas ropa de casa ya se lo tengo todo bien organizado y ya sé dónde está cada cosa no tengo que estar buscando dónde están los vestidos o los monos las camisetas lo he organizado todo y aquí en esta puerta donde está el espejo olvidaros de las sandalias de casa he puesto en cada sitio mirad ahí he puesto sudaderas jerseys todo lo que es así finito que podéis llevar así en verano por la noche menos esa que es de gorda de invierno pero le he puesto ahí porque ocupa mucho sitio aquí lo tengo todo organizado por camisetas menos esa que es una falda que le he metido ahí porque la quiero la quiero utilizar porque siempre las faldas las pongo en otro sitio y se me olvida ponérmelas así que esa como me encanta la he puesto ahí para así poder ponérmela pues hoy como os he dicho todas las camisetas hay organizado todos los vaqueros los tengo ahí ahí abajo están los jaseres así súper gordos de invierno los tengo ahí colocados para que no me cupe en sitio no está bien organizado del todo lo he puesto así ahora ya iré luego cambiando pero así ya para poder enseñaros todo de momento lo voy a tener así hasta que otra vez a ver cómo lo pongo todo y en estas partes de aquí pues he cogido y he puesto todos los abrigos las sobre camisas las chaquetas de entretiempo las chaquetas vaqueras aquí en esta en esta parte he puesto todo lo que es de entretiempo todo aquí y aquí están todos los abrigos de invierno aquí todas las cosas de invierno las tengo así por separado y luego hay que está un poco mal organizado pero bueno he puesto bolsos que quiero comprar alguna alguna cajita de estas de Ikea y organizar lo mejor hay los bolsos ahí están dos zapatillas sin estrenar ya sabéis que soy adicta a las zapatillas y las compro y las guardo y ahí abajo del todo pues tengo jerseys gordos cardigan todo de invierno que es súper gordo lo tengo ahí organizado para el invierno siguiente y aquí tengo la cama mira que cama en la parte de ahí me encanta la parte de arriba y aquí es así que también la cama es de Ikea casi todo lo que he comprado es de Ikea o de la tienda que os he dicho al principio cuatro cojines me quiero comprar dos cojines más pero de esos que son así largos y pequeños poner dos más aquí esos de ahí el color pues ahora ya no me convence porque ahora para el verano me cogeré otro color así esas sí que me gustan que son las últimas que me he cogido y así es la cama y es súper cómoda y súper grande le he puesto ahí en ese rincón y así ya no me ocupa tanto sitio a la habitación porque en realidad la cama es súper grande y seguimos aquí tengo la mesita de noche que me he cogido esta lámpara que así no tienes que estar buscando el botón para encenderla por la noche cuando te despiertes haces así y ya me parece una monada aquí despertador yo odio los despertadores que hacen el ruido de las agujas no las soporto entonces me he cogido uno de estos y haces así y se enciende la luz para que puedas verla ahora por la noche y eso me lo he cogido en un chino y me ha costado menos de 5 euros pero es que es precioso y aquí tengo este portabelas para poner las velas por la noche la botella de agua cuando tenga sed y aquí tengo puesto el ipad por si quiero ver algo y las velas del ikea que las tengo ahí también eso es lo que tengo en la mesita de noche y aquí he puesto esta alfondita para poner los pies que también me lo he cogido en el ikea y aquí tengo el tocador que este me flipa me encanta y aquí tengo todos mis perfumes y colonias los tengo aquí colocados son los que me gustan luego aquí he comprado estos joyeros vea como son este es de unicornio que esto me lo he cogido en el al campo y me ha costado 3 euros me he cogido ese unicornio y luego me he cogido este que es un pajarito que aún no he puesto nada que iré colocando todas las joyas que tengo ahí tengo puestas esas porque son las que he utilizado estos días luego aquí tengo cajoncitos que aquí tengo gomas, pendientes aquí también tengo aceite pinzas aquí tengo el portátil para trabajar y editar y todo ¿os acordáis en Ikea que os grabé que estaba mirando para comprarme una silla para tenerla aquí? pues al final no me ha convencido ninguna de las que había me he cogido esta que también me gusta es sencilla pero así por lo menos el rato que estoy aquí para editar o trabajar es cómoda y este es el tocador lo utilizo tanto tocador tanto para trabajar y así yo no tengo que tener escritorio y más más cosas para que me ocupe en sitio y no me digáis que no es precioso me encanta este es un rincón que he hecho yo para poder sentarme a leer libros o estar con el móvil o ver una película y para grabaros también vídeos de YouTube aquí he puesto esta estantería que me he cogido también en Ikea y he cogido esas plantas artificiales que así dan color a la habitación y me encantan como quedan y me he cogido también ese cuadro en Ikea y me ha gustado porque así me pega con la con la pared y así queda esta mesita así pequeña y que no me ocupe tanto espacio la he cogido en la tienda que os he dicho al principio esta no es de Ikea esta también me la he cogido en esa tienda así tengo esto para que huele a jazmín súper agradable el olor y esa plantita también la tengo aquí apartada pero cuando la quiero utilizar la pongo aquí delante y ya este sillón que es la joya de la corona sillón mecedora queda súper cuco el cojín y pegado con el color porque este es verde así de como terciopelo también en Ikea me he cogido estas cajitas que van juntas cuando las compras van juntas va la pequeña dentro de la grande y las dos me han costado 25 euros y ahí tengo gafas ahí tengo gafas de sol gafas de ver tengo algunas cajitas que tienen joyitas y cosas así y así lo tengo ahí todo bien organizado y que no me ocupa espacio en los cajones del tocador ni tengo que estar buscando donde ponerlos aquí lo tengo todo bien organizado y en esta parte es la que os he dicho que tengo así para estar sentada y grabar vídeos y estar tranquila y aquí tengo que me encantan a mí las plantas tengo mi terraza toda llena de plantitas y ahí he puesto esa alfombra también que es Ikea que esta me ha costado 3 euros pero es súper barata la tengo ahí muchas veces se sienta ahí mi gata y se empieza a sumar al balcón y reniegar a los pajaritos pero así lo tengo me encantan las plantas me encantan las olores todo ahí y algunas veces hasta yo me siento ahí y me quedo sentada os voy a enseñar toda la habitación y se me ha olvidado hablaros del color de la habitación veis que así como un color piedra no sé cómo explicar el color pero antes la habitación la tenía casi como naranja rosado un color así muy raro en verdad que me he cansado enseguida de ese color y este me encanta cómo queda con la habitación el color da luz a la habitación en verdad y como tengo el suelo así en color veis marrón así y la puerta también pues es que así queda mejor y fricari y y y y y y Gracias por ver el video. Espero que os haya gustado este video, que le deis like, que activéis la campanita y os suscribáis y nos vemos en el próximo video. Adiós.